Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini superterran, la vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Quinto artículo del credo. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Del Catecismo Mayor de San Pío X. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. El quinto artículo del credo nos enseña que el alma de Jesucristo, separada ya del cuerpo, fue al limbo de los santos padres y que al tercer día se unió de nuevo a su cuerpo para no separarse jamás. ¿Qué se entiende aquí por infierno? Por infierno se entiende aquí el limbo de los santos padres, es decir, el lugar donde las almas de los justos eran recogidas y esperaban la redención de Jesucristo. ¿Por qué las almas de los santos padres no fueron introducidas en el cielo antes de la muerte de Jesucristo? Las almas de los santos padres no fueron introducidas en el cielo antes de la muerte de Jesucristo, porque por el pecado de Adán el cielo estaba cerrado y convenía que el primero que entrase en él fuese Jesucristo, que con su muerte lo abrió de nuevo. ¿Por qué Jesucristo quiso dilatar hasta el tercer día su propia resurrección? Jesucristo quiso dilatar hasta el tercer día su propia resurrección para mostrar con evidencia que verdaderamente había muerto. ¿Fue la resurrección de Jesucristo semejante a la resurrección de los otros hombres resucitados? No, Señor. La resurrección de Jesucristo no fue semejante a la resurrección de los otros hombres resucitados, porque Jesucristo resucitó por su propia virtud, y los demás fueron resucitados por la virtud de Dios. Conclusión gloriosa de la obra redentora de Cristo o ensalzamiento de Jesús. Descenso de Cristo a los infiernos. Después de su muerte, Cristo, con el alma separada del cuerpo, bajó al limbo de los justos. Como dice el catecismo tradicional en España, hay cuatro infiernos. El infierno de los condenados, el purgatorio, el limbo de los niños y el limbo de los justos o seno de Abraham. El infierno al que bajó Cristo no es el de los condenados, sino el lugar donde moraban las almas de los justos que morían antes de haberse realizado la redención, y que recibe el nombre de limbo de los justos. Limbus Patrum. El símbolo apostólico en su redacción más reciente, siglo V, contiene el siguiente artículo. Descendid ad inferos. Igualmente lo contiene el símbolo cuicunque. El cuarto concilio de Letrán de 1215 precisa este respecto. Descendid ad inferos, sed descendid in anima. Es decir, descendió a los infiernos, pero descendió en el alma. La doctrina de la bajada de Cristo a los infiernos no está vinculada, como afirman los racionalistas, a los mitos paganos, sino a la revelación del Antiguo Testamento que nos habla de un estadio intermedio entre la muerte y la resurrección, durante el cual las almas de los difuntos permanecen en el Seol. Es decir, infierno, lugar subterráneo. Jesús dice lo siguiente refiriéndose a su permanencia en el Seol. Porque como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Mateo 12.40 La expresión corazón de la tierra no significa el sepulcro, sino el Seol, que la gente se imaginaba localizado en el interior de la tierra, por decirlo así, en el corazón de la misma. Esta interpretación del pasaje evangélico la sugiere también el lugar paralelo de Juan 2.3, seno del infierno, así como la concepción que existía en el Antiguo Testamento que del punto de partida para la resurrección era el infierno, Seol, o lugar donde moran las almas de los difuntos. Dice San Pedro refiriéndose a la resurrección de Cristo, pero Dios, desligándole de los dolores de la muerte, del país de los muertos, la resucitó por cuanto no era posible que fuera dominado por ella por la muerte. Hechos de los Apóstoles 2.24 Desligar de los dolores de la muerte, según una variante de los dolores del ADE, es una metáfora que significa libertar a los muertos del infierno. 4 de Esdras 4.41, Colosenses 1.18 El primogénito entre los muertos. Citando el pasaje del Salmo 15.10 leemos No dejarás a mi alma en el infierno, ni permitirás que tu justo vea la corrupción. Comenta el apóstol San Pedro, viendo el futuro habló de la resurrección de Cristo, que no sería abandonado en el infierno ni vería su carne en la corrupción. Hechos de los Apóstoles 2.31 San Pablo da testimonio de la permanencia del alma de Cristo en el infierno en el siguiente pasaje de la Carta a los Romanos 10.6 y siguientes. Pero la justicia que viene de la fe dice así. ¿Quién subirá al cielo? Esto es, para bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Consideremos también la fórmula tan empleada de resucitar o suscitar de entre los muertos, la cual aplicada a Cristo significa que su alma, antes de la resurrección, estuvo en el país de los muertos, es decir, en el limbo de los justos. En el pasaje de Efesios 4.9, lo de subir, ¿qué significa sino que primero bajó a las partes bajas de la tierra? Debe entenderse según el contexto, no de la bajada de Cristo a los infiernos, sino de su bajada desde la elevación del cielo a las honduras de la tierra por la encarnación. Es incierta la interpretación que deba darse al pasaje de 1 Pedro 3.19 y siguientes. Sin embargo, la incertidumbre no se refiere tanto al hecho de la bajada de Cristo al infierno como al fin que con ella pretendiera. La tradición da testimonio unánime de que Cristo bajara a los infiernos. San Ignacio de Antioquía escribe que Cristo en su visita al infierno resucitó de entre los muertos a todos aquellos profetas que habían sido sus discípulos en espíritu y que le habían esperado como maestro. San Justino y San Ireneo citan un pasaje apócrifo de Jeremías en el cual ven claramente predicha la bajada de Cristo a los infiernos. El Señor, el Santo Dios de Israel, se acordó de sus muertos que duermen en la tierra del sepulcro y descendió a ellos para anunciarles la salud. San Agustín testifica la fe universal de la Iglesia al decir ¿Quién sino un infiel podría negar que Cristo estuvo en los infiernos? También la literatura apócrifa da testimonio de la fe de la Iglesia en la bajada de Cristo a los infiernos. Por ejemplo, en las Odas de Salomón, composición poética cristiana del siglo II. El fin de la bajada de Cristo a los infiernos, según doctrina universal de los teólogos, fue librar a las almas de los justos que esperaban en el limbo destinado a ellos o seno de Abraham, aplicándoles los frutos de la redención, esto es, haciéndoles partícipes de la visión beatífica de Dios. La resurrección de Cristo fue un hecho histórico y un punto fundamental de nuestra fe. La resurrección de Cristo Primero, dogma Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. La resurrección de Cristo es una verdad fundamental del cristianismo que se haya expresada en todos los símbolos y reglas de fe de la Iglesia antigua. Como hace notar el concilio undécimo de Toledo del año 675, Cristo resucitó por su propia virtud, virtud de propria sua. En el punto 286 del Denzinger leemos En esta forma de hombre asumido, concebido sin pecado según la verdad evangélica, nacido sin pecado, sin pecado es creído que murió el que solo por nosotros se hizo pecado. Segunda de Corintios 521, es decir, sacrificio por nuestros pecados y sin embargo salva la divinidad, padeció la pasión misma por nuestras culpas y condenado a muerte y a cruz sufrió verdadera muerte de la carne y también al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. La razón de ello fue la unión hipostática. La causa principal de la resurrección fue el Logos en común con el Padre y el Espíritu Santo. Fueron causa instrumental las partes de la humanidad de Cristo unidas hipostáticamente con la divinidad, a saber, el alma y el cuerpo. La Sagrada Escritura dice a menudo que Cristo fue resucitado por Dios o por el Padre, pero notemos que tales afirmaciones hay que entenderlas en razón de su naturaleza humana creada. Es negada la resurrección de Cristo por todas las formas de racionalismo, antiguo y moderno, hipótesis de que fue un fraude, de que la muerte de Cristo fue aparente, de que en fin Cristo resucitado fue una visión, etc. Y este modernismo fue condenado por San Pío X. Segundo prueba En el Antiguo Testamento se anuncia la resurrección de Cristo. Segundo, según la interpretación de los apóstoles Pedro y Pablo, en los Hechos de los Apóstoles 2, 24 y siguientes, 13 y 35 siguientes, y en el Salmo 15, 10, No dejarás tú mi alma en el infierno, no dejarás que tu justo experimente la corrupción. También Isaías predijo la resurrección del Mesías, en Isaías 53, 10. El siervo de Dios que se inmoló por las culpas vivirá largo tiempo y realizará el plan de Yahvé. Cristo predijo de forma bien categórica que resucitaría el tercer día después de su muerte. Lo podemos encontrar en Mateo 12, 40, Mateo 16, 21, Mateo 17, 22, Mateo 20, 19, Mateo 27, 63, Mateo 28, 6, Juan 2, 19. La realidad de la resurrección la prueba en el hecho del sepulcro vacío. Era imposible, dadas las circunstancias, que se hubiera sustraído el cuerpo de Jesús, y las numerosas apariciones en las cuales Jesús conversó con los suyos, dejó que le tocaran y comió con ellos. Mateo 28, Marco 16, Lucas 24, Juan 20, 21, 1 Corintios 15, 3 y siguientes. La resurrección de Cristo es el centro de la predicación de los apóstoles. En los hechos de los apóstoles 4, 33, leemos. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo. El cuerpo del Señor resucitado estaba en estado de glorificación, como se deduce por los detalles referidos en las apariciones, por no hallar barreras en el tiempo ni en el espacio. Las llagas las conservó el cuerpo glorificado como brillante testimonio de su triunfo sobre la muerte. Alarga acá tu dedo, y mira mis manos, y tiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Los santos padres, con gran insistencia y de manera unánime, dan testimonio de la resurrección del Señor, oponiéndose así al materialismo pagano y a la incredulidad de los judíos. Tercero importancia Para Cristo la resurrección significó su ingreso en el estado glorioso, recompensa merecida por su humillación en el sufrimiento. En el aspecto soteriológico, la resurrección no es, sin duda, causa meritoria de nuestra redención como lo fue la muerte en cruz, pero es la consumación victoriosa de la obra redentora. Pertenece a la integridad de la redención, y la Sagrada Escritura la propone como formando un conjunto con la muerte redentora. Romanos 4.25 Es figura de nuestra resurrección espiritual del pecado, Romanos 6.3 y siguientes, Y es figura y prenda de nuestra resurrección corporal. 1 Corintios 15.20 y siguientes Carta a los Filipenses 3.21 En el aspecto apologético, la resurrección es el mayor de los milagros de Cristo, y como cumplimiento de sus profecías, el argumento más decisivo sobre la veracidad de sus enseñanzas. 1 Corintios 15.14 y siguientes 1 Corintios 15.20 y siguientes 1 Corintios 15.20 y siguientes 1 Corintios 15.20 y siguientes